Hola, ¿qué tal? Les habla Edwin Jiménez, esperando en Dios que los que miren este video sean bendecidos con esta información. Este tema, ya yo he hablado de eso muchas veces, porque muchas personas han traído a debate este tema de la ciudad y el campo. Y algunos a veces van en contra de lo que está escrito, otros van dirigidos por su propio pensamiento, no por las cosas que Dios ha establecido. Entonces yo simplemente quiero usar esto de ejemplo, quizás eso nos ayude un poco a abrir los pensamientos y a cambiar ese pensamiento errado que tenemos con el concepto de que uno puede vivir aún en un campo, en la ciudad. Porque de eso también se ha hablado de que los que no quieran salir de la ciudad, pues, pueden vivir en un campo en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Según lo que yo he escuchado, hermanos dicen que se puede vivir en el campo porque uno puede también crear como un invernadero. Otro punto que yo he analizado, sí, tiene razón, algunos también almacenan semillas y productos enlatados, pero señores, ese no es el plan. Yo lo que, en mi opinión personal pienso, que hay personas que debido a su circunstancia familiar, que ejemplo, se ha dado el caso de que hay personas parejas que son de diferentes países, por ejemplo, uno es de, va a poner el ejemplo de Honduras y la otra persona es de México y así. Entonces, cuando llega el momento como de tomar una decisión, uno no quiere regresar, no quiere ir al país del otro o otro no quiere regresar a su país. Porque, miren, por ejemplo, hay países que están pasando tiempos difíciles a nivel de pandillas, a nivel de guerrillas o todo tipo de problemas que a veces no le permiten o secuestro, drogas, narcotráfico. Entonces, prefieren optar porque hacen Estados Unidos vivir en un lugar así más tranquilo, porque allá hay un montón de ciudades y campos bonitos, tranquilos. Entonces, viene esa división y ellos optan por, mejor, quedar entonces en un país neutral, o sea, la mayoría no somos de Estados Unidos, entonces decimos, quedémonos aquí y así no hay problema. Pero, miren, y eso es verdad, entre otros hermanos también que conocemos este mensaje, que la gran mayoría de los que siguen esto saben del que estoy hablando, mensaje adventista. Por el Espíritu de Profecía, los consejos bíblicos nos anuncian y nos dicen todo lo contrario. Salir de las grandes ciudades, ya era un tiempo, un tiempo, perdón, un mensaje que tenía, ya tiene alrededor de 132 años más o menos. Y ese mensaje se dio para que el pueblo en aquel tiempo se preparara, quisiera, o sea, de los preparativos a irse a lugares apartados, sobre todo para la salvación de sus familias, que es lo que también está siendo afectado en esta situación de vivir en la ciudad. Y ese mensaje tiene bastante información, bastante clara, lo explica todo claro, de la ciudad al campo. Todos sus temas son una recopilación de varios libros. Y esos mensajes están clarísimos, pero el pueblo lo fue desechando porque fue buscando comodidades. Es lo normal, uno busca mejor estilo de vida, asegurar su futuro económico, preparar a sus hijos en la universidad, etc. Entonces el pueblo se ha aferrado a eso porque normalmente nosotros siempre nos aferramos a las cosas más cómodas, a las cosas materiales. Eso es normal. La cosa es que llega un punto que hay que tomar una decisión, sobre todo, por ejemplo, si una esposa o un esposo no quiere seguir a Dios, uno tiene que tomar una decisión, o sigo a la esposa o sigo al esposo que no quiere obedecer, o sigo a Dios. Y así es el mensaje del campo. O sigo a Dios o sigo a mi familia, o sigo a mi trabajo, o sigo a mi universidad o mi educación. ¿Qué es más importante? Salvar nuestra alma para siempre y vivir para siempre, o vivir temporalmente cómodos, en mejor lugar, tener una buena casa, tener un buen vehículo, tener un buen trabajo, asegurar mi retiro, porque mucha gente también se aferra a ese dinero, como que piensa que ese dinero realmente va a ser hasta que el día que muera. O sea, algunos lo han visto, han visto ese dinero llegar hasta el día que murieron. Pero los años que, según si usted realmente está siguiendo el patrón de lectura, y está haciendo su trabajo espiritual diariamente, ustedes saben y uno puede percibir que el tiempo es corto, y lo que nos queda es bastante corto. Y este ejemplo que sucedió en este mes de febrero, de lo que sucedió en el caso de Texas, donde en un terrible invierno, vino entonces para rematar un corte eléctrico, que afectó a más de cuatro y tanto de millones de personas, según las noticias, y hasta ahora van 58 muertos. ¿Puede hacer que la cifra haya aumentado? O, ah, sí, sí, la cifra aumentó, porque esta fue la primera noticia que yo leí, una de las primeras, y más adelante que la voy a poner donde dice 70. Y posiblemente haya más, porque hay cosas que no están registradas todavía. ¿Por qué le hablo de este tema? Y esto me parece excelente ejemplo, con los que siempre buscan contradecir lo que Dios dice, el mensaje de salir de la ciudad. Y yo he hablado de este tema, pero no había visto algunos puntos que no me había pasado por el pensamiento, pero hay muchos puntos que uno puede dar a entenderle a la gente. Claramente que no es el mejor lugar, la ciudad, para vivir. Y esto que sucedió en Texas, dos cosas se juntaron. Primero vino el corte eléctrico, que si hubiese sido en verano, no hubiesen habido muertos, no hubieran habido muertos. ¿Por qué? Al cortarse la luz, las personas realmente dependen de la electricidad para calefacción. Y ya no pude calentarse, entonces tuvieron que optar por alguna persona, como me sucedió cuando vivía en Nueva York, en el edificio donde vivía, un edificio viejo ya, que había que hasta demolerlo. Varias veces nos quedamos sin calefacción, señor, y eso era terrible. Gracias a Dios, un amigo una vez me prestó una colcha, una colcha de esa que viene alambrada por dentro, que usted la conecta a la electricidad, y entonces prende esos alambres, que están forrados como de una goma especial, para que no se prenda la colcha. Y eso me calentaba, pero mis hermanos no tenían eso. Pero también eso es peligroso, porque se puede sobrecalentar y uno se puede quemar vivo. Y había que prender la estufa, calentar, hervir agua para que ese vapor por lo menos ayudara un poco. Recuerdo que hasta mi mamá estaba llorando, era creo que un sábado. Eso fue terrible, tan frío que estaba ese día. Eso fue como, no sé si fue un enero o un febrero, pero era un frío mortal. Entonces esto que pasó en Texas me dio a entender, miren lo fácil que es morir. Al cortarse la luz, las personas no podían entonces calentarse, mucho octavio entonces por prender sus automóviles en el garage. Que eso no se puede hacer, eso es peligroso. Porque al estar cerrado, el monóxido de carbono que sale, entonces usted lo inhala y puede morir en silencio. Porque eso es lo que pasa, eso es como un asesino silencioso. Tú no te das cuenta cuando estás recibiendo ese monóxido y te quedas dormido y mueres. Y murió un papá y un niño. En otro hogar, de lo que he podido leer, murió un hispano también. Y casi su niño muere porque el niño estaba tosiendo, la mamá se despertó. Y entonces ahí se percató que el esposo había fallecido. Y llamaron al 911. ¿Y por qué murió él? Porque entonces, lamentablemente, yo no entiendo cómo las personas no se orientan sobre esas cosas, pero eso pasa, porque eso es viejo. El morir por monóxido de carbono, porque él buscó el generador, lo prendió dentro de la casa, y ahí también recibió el monóxido de carbono, que eso es mortal. Y así van a morir muchas personas. Un niño murió por hipotermia. De 11 años también falleció. Y yo me pongo a pensar, si nosotros estamos viviendo en la ciudad, y pasa eso como Nueva York, Chicago, Miami, cualquier de esas grandes ciudades, en un fuerte invierno, ustedes saben la muerte siempre que van a suceder por eso. Y hay personas que padecen de asma, personas mayores, no pueden estar sin calefacción. Y entonces usted piensa que si usted se va en un campo, y viene un corte eléctrico, y más allá, en esas montañas, sobre todo en los campos, es más frío, ¿cómo van a sobrevivir? Porque muchas personas tienen ese plan de hacer eso. ¿Cómo van a sobrevivir? O pensarán que van a cortar leña. ¿Será que todo el tiempo va a haber leña? Y más por el periodo de tiempo que sea necesario, porque eso puede durar muchísimo tiempo. O luego las personas que no puedan comprar y vender, que no puedan usar los servicios del gobierno, luego privados. ¿Será que van a poder permanecer? ¿O van a desforestar todas esas montañas, todos esos campos, para seguir usando la leña? ¿Será que van a vivir así? ¿De dónde van a sacar sus alimentos cuando venga el invierno? Porque está bien que usted almacene cosas secas y eso, pero ¿cuánto tiempo va a durar esa provisión? Lógico, va a tener que comprar tal vez de emprano. Además, pasarse 4, 5, 6 meses en invierno y no pude cultivar. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Eso es sano? ¿Que sin tomar sol? ¿Sin recibir esa vitamina D que es tan vital para el cuerpo humano? Además, el cuerpo no se puede ejercitar en invierno como se puede ejercitar en verano y en primavera. ¿Será que van a pasar así encerrado, esperando que pase para poder salir? Yo no entiendo cómo uno, como que no tienes necesariamente que leer esas informaciones que Dios ha dejado para nosotros. Solamente es reflexionar, usar la mente. Y miren, esto es un testimonio viviente de que esas personas pudieran haber estado hoy en día vivos y fallecieron. Entonces, yo también me puse a pensar, si tú sabes este mensaje y mueres de esta manera, ¿será que tú puedes ser salvo? Porque es lógico, todo aquel que está en desobediencia está en pecado. Eso no se puede discutir. Una cosa es que usted, por enfermedad, por recursos económicos o por otra razón que realmente sea válida, pues Señor, entonces tendrá misericordia. Pero por negligencia, por lo que usted no quiere obedecer, porque a usted no le parece la idea, porque no le gusta, porque no quiere vivir a veces en un lugar así, apartado, incómodo, no quiere dejar sus comodidades, no quiere dejar su buen trabajo, su camioneta, su carro, su casa, no quiere dejar eso, porque a usted le parece que es mejor. Entonces, el cielo de nosotros está aquí en la tierra. O queremos los dos cielos. Queremos vivir aquí, porque aquí nos ofrece un cielo temporal y también queremos el cielo eterno. ¿Debería realmente esto llamarnos fuertemente la atención? Porque esto es un gran testimonio, quizás un testimonio pequeño de las consecuencias de desobedecer, del pecado. Esto no es un relajo, no es cualquier cosa, como muchos lo quieren ver, como algo sencillo y como que el Señor sabe y el Señor, o no es el tiempo, hay muchísimos que hablan de ese tema, de que no es el tiempo, que todavía falta. Entonces, si usted se pone a analizar esos puntos, te da a entender que hay muchas personas que están con el mensaje sin haberlo podido comprender correctamente. Porque si usted lee, usted entiende claramente el mensaje. Este mensaje no es difícil de comprender, porque hay temas bíblicos que son más profundos, son más difíciles de decodificar si no es con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo. Eso se puede entender. Pero este mensaje no es un mensaje codificado, no es un mensaje en parábolas, es un mensaje claro, simple y sencillo y explica claramente los pasos que hay que dar y para qué se van a dar esos pasos, cuál es el propósito. No le veo como que eso hay que buscar una persona preparada, universitaria o un pastor que haya estudiado teología para que le explique a uno el mensaje. No creo que sea necesario. Ese librito que viene resumido, usted se lo puede entregar a un niño pequeño, ya que sepa leer de nueve, diez años, que pueda dirigir una lectura. Así como un libro Nacho, creo que un niño puede entender lo de qué se trata el mensaje, para qué es que Dios está dando el mensaje y qué hay que hacer cuando usted llegue allá. ¿Dónde se tiene que vivir? ¿Cómo se tiene que hacer la casa? Todas esas cosas. Entonces, si este mensaje, esta noticia que ha surgido en estos días del caso de Texas, que no es la primera vez, no solamente en Texas, ha pasado en otras ocasiones, en otros lugares, ha tenido estas graves consecuencias. ¿Ustedes saben los sufrimientos que ha causado de esta situación? Pero donde yo vi familia en la noticia, donde personas que decían que no podían usar el toilet, porque estaba congelado, o sea, no había agua. Tenían que derretir la nieve, o sea, iban a la estufa, derretían la nieve, la convertían en agua y la echaban en el toilet. Entonces, si no hubiese, o sea, si no hubiera nieve, ¿cómo usan el toilet? Y personas también que usaban el agua de la nieve, derretida, para usarla para necesidades, porque también había falta de suministro de agua. Cosas así pueden pasar. También, pónganse a pensar que pueden también contaminar el agua. Alguien puede hacer un daño, como lo han hecho otras veces personas usadas por Satanás para matar personas, dañar. Y eso, todo eso, según la gracia se vaya retirando del planeta, van a haber muchos ataques biológicos y enfermedades y cosas creadas en laboratorios para dañar al ser humano. Y sobre todo, señores, el invierno es un enemigo mortal para las personas mayores, para las personas que padecen de asma y otro tipo de problemas de salud que lo triplica el problema cuando no hay calefacción. Y esos virus también que vemos cómo atacan al ser humano hacen mucho más daño cuando es en invierno. Ahí vemos en esta imagen también que estoy mostrando cómo se alimenta a la persona. Miren qué hay ahí en esa mesa. Ahí no hay un jugo natural. Miren spray. Eso es la vida también de Estados Unidos y la gente mayor consume muchos refrescos, mucha soda, muchas cosas dulces porque yo he ido a casas, visitar casas hiratas de americanos donde ellos ustedes ven las mesas llenas de dulces de bizcocho de pasteles cosas bizcochos cosas así. Bizcochos para nosotros para los que no es dominicano que ya entiendo que en otros países no se le dice a un pastel así es como el pastel una torta de cumpleaños entonces una porción o a veces la venden en forma de redonda entonces eso es lo que a ellos les gusta comer donuts cosas así cosas azucaradas y por eso muchas también personas enfermas cuando ya tienen problemas así de salud rápidamente y mueren porque su sistema inmunológico bajo estos refrescos se comen los glóbulos rojos y dañan el organismo entonces cualquier problema de salud termina acabando con su vida es una alerta roja de advertencia de que estas cosas van a seguir sucediendo y nosotros no sabemos no estamos preparados además ese caso también de un niño que murió de 11 años perder un niño de 11 años que estaba bien producto de que sus pulmones colapsaron por producto del frío y eso debería llamar la atención a un padre que si usted está por desobediencia en la ciudad y tiene hijos y pide un hijo producto de una situación así como el señor entonces va a ver ese caso todas esas cosas no tiene que analizar y no buscarle la quinta parte al gato que es lo que hacemos como el señor va a ver que si usted tenía un llamado de salir de la ciudad y vino esta situación por desobediencia usted pide un hijo usted pide la vida será que el señor entonces ahí lo va a perdonar eso es para analizar porque nosotros tenemos que ser claros el señor habla siempre del amor y la misericordia pero también habla muchas veces del fuego consumidor de la justicia y de todo aquel que muere en pecado sabe lo que le toca porque lo que la gente hace es que quiere disfrazar las cosas de Dios siempre con el amor y la misericordia y quiere tapar el pecado y quiere poner paño tibio cuando deberíamos decirle a la gente la verdad como es porque no es que vamos entonces a como a buscar siempre a todo el lado bueno como hacemos mucho para querer ayudar a la persona y que para supuestamente para que se salva lo primero que uno debe hacer siempre es ser humano es presentarle la verdad y el amor de Cristo es presentar a Cristo en todo momento que es el mayor ejemplo para dar pero si nosotros solamente nos quedamos ahí en el amor del Señor en lo que Él hizo por nosotros en la cruz en lo que Él nos ofrece en la vida eterna y todo lo demás estamos mal porque ahí estamos desbalanceados el mensaje de de molestación no puede dejarse de dar porque muchas iglesias hasta eso porque usted va a la iglesia que usted siempre lo que ve es el gozo el amor siempre que el Señor te está esperando con los brazos abiertos tú puedes venir como tú quieras Él siempre va a estar ahí para ti pero creo que estamos mal por eso es que el mundo está como está y esas cuatro mil y pico de religiones que es producto de eso de la desobediencia y el mensaje del Señor es un balance hay que hacerlo balanceado usted primero tiene que trabajar con el amor presentar el amor a la humanidad la misericordia pero luego tenemos que presentar la consecuencia del pecado y la desobediencia no nos podemos pasar la vida entera en ese mensaje que es un mensaje engañoso de las iglesias y de muchos hermanos que ellos mismos se quieren abrazar ellos mismos no hay que ellos no están esperando que el Señor lo abrace o que el hermano lo abrace ellos mismos se abrazan ¿por qué? porque ellos saben que también viene una molestación y muchos no quieren escucharla muchos no quieren obedecer la molestación y esos que han muerto así lamentablemente van a tener graves consecuencias por la desobediencia porque una cosa que morir en la ignorancia como muchas personas y Dios juzgará pero nosotros porque somos un grupo realmente quizás pequeño que conocemos el mensaje como claramente y otros están un poquito nublados con este mensaje y no quieren dar un paso más adelante para conocer más el mensaje y se la pasan preguntando o viendo videos de otras personas cuando uno mismo debe conocerlo para que otro no cree confusión en el mensaje no mezcle porque hay otros también que mezclan distorsionan y no dicen la verdad como es usted debe hacer su propia diligencia usted debe hacer su propia investigación usted es el que tiene que predicar el evangelio usted no tiene que estar pendiente que otro lo haga si es que usted lamentablemente no tiene esa habilidad o sea se siente que no no tiene esa capacidad para prepararse para poderle hablar a enseñar a las personas trate y pide al Señor ore mucho ayúnese tiene que ayunar pero trate si es que realmente no se da de tener esa habilidad de poder enseñar y hablarle a la persona de este mensaje o cualquier otro mensaje pues Dios tendrá misericordia de usted pero hágale esfuerzo pues no deje que otros le enseñen que le digan que hacer y como hacer las cosas usted debe leer para que el Señor le muestre a usted directamente el mensaje o el plan de salvación y que lo que uno realmente debe de hacer por eso es que tantas personas están diciendo diferentes cosas uno dice una cosa el otro dice otra porque cada quien está siendo usado también por el enemigo para disfrazar el mensaje para torcerlo para poner un poco de verdad un poco de mentira pero si uno lo investiga con 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 el deseo de aprenderlo pediéndole a Dios que le enseñe que le muestre no buscando uno por uno mismo porque de verdad hay muchos sabios muchos sabios mucha gente que se considera hábil que tienen la habilidad de poder escudriñar leer y entender para poder explicar las cosas muchas personas de esas también no están siendo usadas por Dios ellos están siendo usados por el enemigo y ellos como se sienten que son autosuficientes no buscan la humildad no van con un corazón constricto y humillado no se arrodillan no van con esa humillación Señor yo no soy nada delante de ti yo dependo de ti no permita que mis palabras sean mis palabras mis palabras o sea que salgan de mí sino que las palabras que yo haya así que sean de ti y siempre sentirse que uno no es el mejor que uno no es el que más brilla ni el que más sabe sino que todo lo que uno sabe y pueda hacer viene de Dios para que Dios entonces en su amor y su misericordia nos muestre claramente la luz la verdad de su palabra para que no caigamos en el error no caigamos en toda esta gente que está torcida la mayoría y supuestamente viven en el mensaje y han salido de la ciudad pero no lo ejecutan como debe de ser montones de casos uno encuentra y sabe he escuchado de personas que viven este mensaje erróneamente no lo están llevando a la práctica correctamente y están llevándose personas que quizás estaban bien y lo entraron en el camino del mal en el camino torcido y las informaciones en este tiempo son mejores que la de antes porque antes había que hacer más esfuerzo había que ir más lejos a buscarla ahora no ahora el acceso a la verdad es más fácil la tecnología ayuda bastante para eso para no tener nosotros que hacer grandes esfuerzos para conocer la verdad y este testimonio no necesita más explicación para entender que en una ciudad estamos más propensos a perder la vida y a perder nuestra salvación por varias razones y quise usar esa porque me habían hablado y preguntado si yo creía o pensaba que se podía vivir en un campo en Estados Unidos o en Europa pero si es un lugar así que hay invierno no puede ser no es no es recomendable además las grandes ciudades serán azotadas por ahí será que dará inicio la ley dominical y todo lo demás por eso el campo es nuestro refugio temporal porque podemos ir allá vivir una vida más sana comiendo orgánico podemos estar más cerca de Dios más en comunión menos estrés menos trabajo como la ciudad que solamente es más trabajo los hijos pueden estar desintoxicados de toda esta basura que nos rodea de música de malas palabras de películas toda la basura que nos rodea y contamina los videojuegos la moda etc el sexo depravado y es una gran ayuda es un gran refugio para vivir una vida más sana más tranquila y tratar porque vamos al campo es a tratar el campo no es la cueva de Batman es un lugar que puede ayudarnos a prepararnos si lo deseamos y lo hacemos dirigido por Dios en todo momento no por la ley nuestra no porque yo digo porque yo como yo quiero no si lo hacemos dirigido por el Espíritu Santo lograremos la meta y la obediencia sobre todas las cosas porque si no estamos obedeciendo al plan de Dios como está escrito vamos a perder nuestra alma y nuestras familias se van a perder también aunque estemos en el campo porque en el campo usted puede seguir siendo arrogante que hay personas arrogantes en el campo muchísimas hay en el campo arrogantes que el yo predomina yo, yo, yo lo que yo digo lo que yo quiero y como yo quiero y como yo lo digo así se va a hacer entonces esa gente se van a perder también igual como si estuvieran en la ciudad ah que no comen carne o que no bailan que no toman alcohol se van a perder igualito porque ese yo va delante de ellos Cristo no está delante de ellos su rostro no brilla en su rostro no hay luz ahí lo que usted ve enojo peleas disgusto arrogancia orgullo la vanidad quizás no se vea tanto en el campo pero todas las otras cosas que contaminan el espíritu y son grandes piedras rocas de tropiezo para los más débiles para los que menos saben esos son los que están ahí en el campo construyendo el camino como una gran piedra que no dejan a nadie pasar por eso que uno debe prepararse uno uno debe en su humilde casa en su humilde vida que lleve debe buscar al Señor en humildad también con sencillez dejando toda esa basura toda esa cosa que contaminan el espíritu para ver si podemos irnos desintoxicando del yo de la ciudad de los malos pensamientos de la mala forma de vivir de la mala forma de comer de todos los malos hábitos que hemos cosechado en la ciudad y si esto no es suficiente pues va a estar bastante difícil hacerlo comprender por qué debemos salir de la ciudad porque yo no me la puedo pasar dando miles y miles de ejemplos el invierno solamente el ejemplo del invierno para mí me sobra y me basta y este de Texas es quizás no es el peor ejemplo pero me quedó bien claro que si usted se queda en la ciudad donde hace frío y más si usted tiene problemas de salud o su edad también y aún tú puedes ser joven porque joven también puede tener problemas de salud como eso de que yo acabo de decir puede tener problemas de asma allá en Estados Unidos hay miles y miles de gente o millones que sufren o padecen de asma y además cuántas horas usted se puede ejercitar en el invierno si el cuerpo necesita ejercitar sin tomar sol personas así arropadas qué sol qué vitamina D yo mismo me encontraba falta de vitamina D las veces que fui a hacerme exámenes en estos últimos años dos o tres años siempre estaba bajo de vitamina D y tenía que estar tomando suplementos gracias a Dios aquí en República Dominicana donde estoy no necesito eso así así que ojalá que esto que le acabo de presentar nos haga entender que esto es un mensaje de amonestación así como el mensaje de la ciudad del campo que no podemos seguir buscándole buscándole la vuelta a la situación es que el Señor no quiere que vivamos en la grande ciudad por muchas razones y le estoy solamente dando este ejemplo de los que han fallecido y seguirán falleciendo o los que fallecieron que no están anotados en esta lista y Dios no puede también juzgar para perdición cuando nosotros podemos dejar que un familiar un hijo nosotros mismos perdamos la vida por esto porque usted tenía que haber salido y no salió y ahora vino esta situación donde muchos ya perdieron la vida y esto no creo que sea necesario de buscar más argumentos bíblicos temas bíblicos para poner poner esto en un asunto de un debate que hay gente que lo ha querido debatir este tema y otros lo aluden o sea mucha gente le tiene miedo otra gente no lo quieren predicar la iglesia este tema está vetado la gran mayoría de la iglesia es mentista esto está como a puerta cerrada no se quiere hablar del tema porque no le conviene a sus pastores a sus dirigentes no les conviene que se hable de ese tema para que la gente no se asuste y se vaya y dejen de llevar los diezmos a la iglesia porque saben señores que muchas personas irían a los campos y esas iglesias quedarían vacías y son muchos templos grandes que se paga renta alquiler algunos edificios de esos templos se están pagando bajo préstamo y si no entra el dinero pues imagínense la gente prefiere mejor eso sacrificar ese mensaje a buscar los recursos económicos las comodidades de las personas ahora que esto nos sirva señores de reflexión porque no siempre vamos a poder presentar estos mensajes y llegar a un tiempo que todas estas cosas no lo van no lo van a permitir todo va a estar controlado y todas esas cosas que decimos a nivel de la política religión de la ramera la bestia la apostasía tantas cosas que uno presenta que está sucediendo muchas de esas cosas van a ser vetadas y no van a poder salir a la luz así que los mensajes que uno presenta aprovechenlo escúchenlo estudienlo busquen investiguen no se queden ahí ay que bonito mensaje que buena información es haga su diligencia haga su diligencia para que no perezca porque lo que se van a perder en las grandes ciudades serán miles y millones vamos a leer algo que está escrito en conflicto de los siglos para concluir que eso sea el mensaje final de amonestación para nosotros el libro de eventos de los últimos días dice el capítulo que habla de la legislación dominical universal en el libro digital aparece como página 116.2 dice se repetirá la historia será ensalzada la falsa religión el primer día de la semana un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad y será erigido como la imagen de Babilonia se ordenará a todas las naciones lenguas y pueblos que rindan el culto al falso día de reposo el decreto que ordena el culto de este día el domingo será promulgado en todo el mundo dice también que cuando los Estados Unidos el país de la libertad religiosa se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar al falso día de reposo los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo la cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte y las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos si bien estos encabezarán el movimiento la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas las partes del mundo el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal y cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe también dice que la sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama cuando esta sustitución sea universal Dios revelará se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente de la tierra ahí estamos viendo bien claro que las cosas que el Señor ha profetizado para estos días para estos tiempos finales no serán cosas fáciles para nosotros poder enfrentar porque todo lo que se amonesta aquí para la ciudad no son cosas buenas y es un fuerte zarandés una fuerte epidemia a nivel de caos mundial es todas las plagas que vendrán a la tierra por eso debemos hacer entonces claramente la provisión física y la provisión terrenal ambas son importantes una tiene que estar a la par de la otra no puede ser que bueno vamos a hacer una provisión espiritual solamente porque eso no será suficiente Dios quiere que hagamos un trabajo físico físico no solamente espiritual y eso es de vital importancia y hoy en día se le da más importancia más enfoque a lo que es el conocimiento de la palabra el aprendizaje y la enseñanza pero no se le da esa importancia al lugar de donde debemos de habitar la familia los hijos sobre todo en este tiempo que antes de que llegara la pandemia esta epidemia que nos ha afectado a todos y en todas las formas y sentidos de la palabra entonces ¿por qué no nos damos prioridad a lo espiritual? cuando vemos que nos está afectando a nivel familiar a nivel económico vemos la sociedad como está embuida en lo que es el orgullo la vanidad todas esas cosas que lo que promueve Satanás a través de las redes sociales los medios televisivos las películas las aplicaciones de celulares que mantienen el entretenimiento y mantienen la gente culpada todo eso afecta físicamente espiritualmente físicamente ¿por qué lo puedo decir así de rápido? porque recuerdo desde que yo tenía bueno Nintendo prestado que yo ni siquiera era dueño de mi propio juego videojuego recuerdo que en los veranos los muchachos aprovechábamos los fines de semana y nos acostábamos tardísimo la última vez que tengo memoria con tal de pasar el Super Mario Brother ese juego tan famoso recuerdo que nos quedamos jugando como hasta las 4 y casi a las 5 porque el deseo mío y de todo lo que estábamos participando era llegar hasta el final y imagínense eso fue en los años estamos hablando de los años 89-90 que será de esta generación que ahora con los celulares y las nuevas aplicaciones de entretenimiento y esa plataforma para publicar imágenes y videos que son todavía mucho más entretenidas y dan más deseos de mantenerse ahí conectados entonces imagínense entonces cómo no debe estar afectando a nivel físico porque uno acostándose la mayoría de los muchachos están inviciados con los videojuegos ese entretenimiento hace que estos jóvenes vivan inviciados y deseando solamente estar siempre conectados al celular o una consola de videojuegos por ese lado no se daba cuenta de que la mayoría de las familias o los hogares lamentablemente no están ordenados como el señor quisiera que estuvieran por el entretenimiento las redes sociales la moda la música todas esas cosas que contaminan a la juventud y al mundo los jóvenes son la mayoría los que están más metidos en esas cosas los que están más contaminados a los que las compañías que viven trabajando y buscando la forma de cómo hacer siempre más dinero de poder crecer económicamente se enfocan más en la juventud porque ellos son los que son más atraídos y los que más invierten en este tipo de cosas por eso es bien importante que veamos que esto que el señor ha dicho de los eventos finales son cosas serias para eso que hay que hacer esta preparación y no se puede demorar uno en estas cosas porque es de prioridad es de vital importancia y toma mucho tiempo hacer la preparación esto no es un asunto de usted agarrar una maleta y poner la ropa dentro de esa maleta y se va eso no es tan fácil porque es que eso empieza temprano en la mañana con la familia el culto familiar luego lo que se vive en el diario de vivir y luego lo que se hace en la tarde porque muchas veces nosotros en las familias lamentablemente no tenemos tiempo familiar no hay tiempo para dialogar no hay tiempo para hacer culto no hay tiempo para leer la palabra no hay tiempo para consagración entonces si debido a eso es que estamos funcionando mal hogares desintegrados y si no estamos trabajando para restaurar eso poderlo llevar al campo el campo quizás no lo vaya a hacer tampoco porque eso empieza ese cambio esa reforma ese principio inicio de la reforma empieza en donde uno esté viviendo para que cuando llegue el momento de salir de hacer los preparativos pues ya uno vaya en un proceso de preparación pero si no se ha hecho y apenas estamos que escuchando la voz del señor pues escapemos por nuestra vida y luchemos y tratemos para restaurar la familia que es el principal objetivo del señor porque sabemos que las familias son las que representan el hogar cristiano que va al mundo y da el mensaje de amonestación si una persona sale a hacer la obra y puede andar el mundo entero pero si su hogar no está organizado lamentablemente esa palabra va a caer en el aire porque la gente lo que más se enfoca es cómo está tu vida como está tu familia porque es como yo siempre digo como el político que se viste de traje y presenta un buen mensaje pero lamentablemente su testimonio queda por el suelo por eso es que hay que prestarle atención a estos libros y a este último mensaje para este tiempo porque lamentablemente es lo que está pasando un buen mensaje tenemos la luz tenemos la verdad pero como vivimos la verdad es lo que hace la diferencia en evento de los últimos días página también libro digital 148.1 dice la paja separada del trigo en la iglesia ocurrirán divisiones se formarán dos grupos el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha habrá un zarandeo del sedazo a su tiempo la paja debe ser separada del trigo debido a que la iniquidad abunda el amor de muchos se ha enfriado es precisamente el tiempo cuando el genuino será lo más fuerte la historia de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo quienes estarán del lado del señor quienes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores el señor el señor viene pronto en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios y estamos en el tiempo del zarandeo en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido el señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones el libro Ogar Cristiano página 296.1 dice la historia se repetirá al acercarse al fin de la historia de esta tierra Satanás obrará con todo su poder de la misma manera y con las mismas tentaciones con la que tentó al antiguo Israel cuando estaba por entrar en la tierra prometida tenderá lazos para los que se aseveran guardar los mandamientos de Dios y que están casi a los límites de la canaán celestial empleará hasta los sumos sus poderes para entrampar a las almas y hacer caer en lo que respecta a asuntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios Satanás ha resultado destruir por sus tentaciones y contaminar por la licencia las almas de quienes no hayan sujetado las pasiones inferiores a las facultades superiores de su ser a los que dejaron correr sus pensamientos por el canal de la satisfacción carnal de las pasiones más bajas no apunta especialmente a los blancos menos importantes sino que se vaya de sus engaños mediante personas a quienes puede alistar como agentes suyos para inducir a los hombres a permitirse liberar libertades que la ley de Dios que la ley de Dios condena sabiendo que quien transgrede en un punto es el culpado de todos así que todo aquel que transgrede en un punto es culpado de todos y él satanás domina así todo el ser ataca a quienes ocupan puestos de responsabilidad a los que enseñan lo exigido por la ley de Dios aquellos cuya boca rebosan los argumentos para vindicar dicha ley y dirigiendo contra ellos sus poderes infernales pone sus agentes a trabajar para hacer caer a esos hombres en los puntos débiles de su carácter la ruina abarca el alma y el cuerpo si se trata de quien fue mensajero de la justicia poseedor de mucha luz o si el señor lo usó como obrero especial en la causa de la verdad entonces cuan grande es el triunfo de satanás como se regocija el cuanto de su honor para Dios la crisis ecológica junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial ondo oficial temmore de la ra nodo 오 onto si se